Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola, soy Carlos Serna, el Capi Serna. Mi vida transcurre entre los instrumentos musicales y los instrumentos aeronáuticos, pues soy profesor en ambas áreas. Acepté estar en viento de cola porque quiero conocer lo que pasa en esos lugares que siempre veo desde el aire. En el avión de Canal 13 visitaremos 10 municipios de 6 departamentos. En cada uno deberé encontrar, con ayuda de ustedes televidentes, una receta, una expresión artística y un lugar o proyecto que busque preservar los recursos naturales. Ajusten sus cinturones y abran sus corazones porque aquí comienza Viento de Cola. La aeronave de Viento de Cola de Canal 13 llega a la región. Atención, atención. Por favor, desear la tienda. Atención a Viento de Cola de Canal 13. Llamado para abordar vuelo 001 de Canal 13, Viento de Cola. Vida, vida es lo que se respira en Armero Guayabal. Si bien es imposible pasar por alto lo sucedido aquella noche de noviembre del 85, las nuevas generaciones han traído consigo alegría y esperanza. Hoy es un pueblo como muchos, pero pareciera que gracias a ello valoran más la vida. Nunca olvidaron, ni olvidarán a sus 25 mil y Omaira Sánchez como su símbolo. Saben que es algo con lo que vivirán y que los perseguirá por donde quiera que vayan, pero están construyendo un futuro digno y bonito para todos. Don Ricardo, cuéntame, ¿cómo empezó Armero Guayabal? Bueno, Armero Guayabal son dos nombres con una historia muy hermosa que hoy día se conjugan en un solo pueblo. Inició en 1539 por orden del capitán Hernán Banegas en territorio de la tribu Panche, ese imperio indígena, y se construyó bajo las sombras de guayabo silvestre, por eso se llamó Guayabal. Allí se desarrolló una gran economía, ganadería, una gran industria, y luego inicia San Lorenzo. En 1906 ya el presidente general Rafael Reyes designa a San Lorenzo como municipio y Guayabal pasa a ser corregimiento. Y en 1930 le dan el nombre de Armero para conmemorar la gran obra y el martirio del héroe José León Armero, un hijo de Mariquita. Y continúa Armero desarrollándose como una gran ciudad de región del norte del Tolima hasta 1985 cuando, por erupción del volcán del Ruiz, desaparece. Vuelve entonces la cabecera municipal a Guayabal mediante ordenanza 47 de 1986, convirtiéndose nuevamente en la cabecera, en el municipio, se unen estas dos familias y comienza una nueva generación. Esa es la historia y por eso hoy día somos una sola familia que quiere salir adelante, que se enaltece de tener hijos ilustres y una historia muy bonita. Siempre tenemos una imagen de Armero. Cuando hablamos de Armero en Colombia o en el mundo, nos imaginamos es la tragedia, el pueblo que desapareció, pero fíjese lo bonito que es Armero Guayabal. Los que tienen un pensamiento de que esto es de tragedia, se dan cuenta que acá es una tierra fértil, es una región hermosa, es un valle divino en el cual lo que se requiere es la presencia de inversionistas para que nos ayuden a sacar adelante esta región. Claro que sí, y nosotros le agradecemos a ustedes por habernos atendido y muchísimas gracias por informarnos lo grande que es Armero Guayabal. En nombre de Armero Guayabal, de toda la comunidad, muchas gracias a ustedes y a todo su equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Esto es Viento de Cola. Para cumplir con mi reto artístico, me entregaron una dirección. La busqué, pregunté y finalmente la encontré. Allí vive un hombre que compone, canta, escribe, pinta, esculpe, talla, mejor dicho, le saca jugo a la vida. ¡Wiston! Uy, esto está muy bueno. Hola, Wiston. ¿Qué más, Capi? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy gusto, Wiston. Encantado, sí, señor. Wiston es un señor, vive a las afueras de Armero, es un señor callado, pero las obras que él hace, modela con papel y pegante, hace rostros como de indios, hace unas cosas muy especiales, muy especiales, y todo es de la imaginación. Soy escultor, poeta, intérprete, pintor, y estas son mis esculturas, son obras imaginarias. Además, es compositor y tiene muchísimas canciones escritas. Me gustó componer desde muy niño, de los ocho años, vi que tenía madera, que me gustaba y que era lo mío, vibraba con las parrandas vallenatas, o sea, yo veía a un artista tocando en parranda y mi papá tenía que irme a sacar de allá a las once de la noche, doce de la noche, porque me perdía sin camisa a mirar las parrandas vallenatas. Y un bolas es en la botella. Sí, señor, ahí la hago en la botella. Esa es una masilla que vendían anteriormente para tapar los vidrios. Yo todo lo que se mueve y se puede ablandar, trato de... Lo trabaja... Exactamente, trato de tallar... En las botellas... Sí, señor. Ese abuelita en madera. Ese fue tallado en pura navaja. ¿Esto de este lado tiene como otra técnica? Este sí es... Son obras precolombinas, obras ancestrales, pero imaginarias. Son obras que salen de mi mente. O sea, yo he querido como hacer mi propio museo, pero imaginario. O sea, yo quiero crear mi propia historia, ¿sí? Ancestral. Cuando yo me muera, dejar muchas, muchas obras y dejar un museo para que me recuerden como era Winston Rodríguez. La mayoría veo que tienen como barba. Sí, señor. Tienen barba. Aquellos también todos tienen barba. ¿Por qué? Pues, no sé, me gusta el diseño. ¿Sí? La barba, sí señor. Claro. ¿Y eso que usted no usa barba? No, pero me encanta eso. ¿Con qué material están hechos estos? Es en grudo de yuca. Sí. Grudo de yuca con cartón de huevo, que se elabora con esto y queda como un yeso. ¿Lo remoja? Exacto, eso se moja y se mueve con ese pequeño molino que tengo ahí. Sí. O sea, ¿la idea cuál era? La idea era que el barro... O sea, traté de alivianar las obras. O sea, el barro queda muy pesado. Esa es como una pequeña piedra que se está tallando con una navaja también. La idea es, o sea, tratar de hacer a Mayra Sánchez en una piedra. Y al Papa. Sí. Hallarlos en piedra. Mortalizar esas obras. ¿Omayra es como un símbolo? Símbolo para... Aquí en la región. Claro, para Armero. Para nosotros significa mucho aquí en el departamento del Tolima y la región de Armero y Guayabal. ¿De dónde sacó esta piedra? Esta piedra del río Sabandija. Ah, el río Sabandija es el río que es caliente. Sí. Allá en la Y. Exacto. Tiene agua fría y caliente. La mitad es caliente a este lado y la mitad fría al lado de allá. Esto es Viento de Cola. 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 Hola, Cafí. Bienvenido. Territorio panche. Nuestra cultura. Cultura panche. Los inconquistables panches del Matalén. Estamos en la hacienda Las Vegas de Armero y Guayabal. Bueno, Jaime, hagámoslo. Hagámoslo. La hacienda Sabandijas es esa hacienda de película de pareja romántica donde van caminando en cámara lenta, corriendo, y llegan a un punto y se abrazan, ¿sí? Esa pradera, ese pasto dorado, ¿sí? Tiene una forma, unas ondas, una cosa romántica, una cosa muy bonita. Territorio panche. Estamos en Territorio Panche, acá en Armero, Guayabal. ¿Quieres ver qué va a pasar acá? No te pierdas Viento de Cola. Viento de Cola. Estas montañas tienen una forma particular, ¿por qué? Es como desértico. O sea, aquí hay algo bien interesante. Ellas nacen en onda y cogen todo ese corredor montañoso, es una serranía, hasta llegar a La Chamba, que es el sur del Tolima. Entonces, cuando estos indios tenían el acoso impresionante por parte de los españoles, entonces ellos arrancaban y se encaletaban en La Chamba Tolima, que es donde termina la serranía, al sur del departamento. Se movían por todo ese corredor. Ellos amaban las alturas. De hecho, uno de sus dioses es Quinina, uno de los páramos que había en Cundinamarca, donde ellos iban a adorar a sus dioses, porque era como la altura más cercana de... De estar con los dioses. De estar con los dioses. Como esa cercanía a los dioses. O sea que en todas estas tierras estaban... Ellos habitaban acá. Es decir, el asentamiento panche fuerte, fuerte, fue en Armero, que en esa época se llamaba San Lorenzo. De igual manera, parte de su exterminio se debió a la primera avalancha que tuvo ese territorio. Entonces, ahí fue donde casi prácticamente toda la raza panche desapareció. Los pocos que quedaron se refugiaron en este sector. Y en Guayabal, y ya antes el acoso de los españoles, entonces ya les tocó venirse a refugiar aquí. Ellos fueron exterminados, ellos no fueron colonizados, fueron exterminados. ¿Verdad? Mira algo tan particular que hay en esta roca, mira. Esta raíz sale de allá. Mira, no, está aquí, mira. Mírala por aquí, te la va a mover. Te la muevo, mírala allá, mírala allá. Mírala, mírala allá. Entonces, ¿qué sucedía? Antiguamente decíamos que esto era una especie de telescopio. ¿En el sentido de qué? De que si usted mira, si ubica hacia allá, allá está la del Vigía, la pirámide del Vigía. Entonces, a esta roca le decimos el telescopio. Sí, sí, sí. Si volvemos a este lado, podemos apreciar la rana. Entonces, mira, tiene toda una particularidad muy parecida. Sí, parece una rana. Una rana. ¿Puedes subirse en calamarca encima de acá? ¡Ey, viento de cola! ¡Estoy subido en la rana! Territorio panche. Allí, pues, habitaban y tenían todas sus cosas de donde vigilaban. Los españoles venían y la mantenían como escondida. Es un sitio donde hace mucho calor. Entonces, no hay agua. El agua está en un sitio especial. El agua es como una laguna, como un laguito escondido entre árboles, algo muy bonito. Pero lo que más me sorprendió es ese pasto dorado, como se ve. Se ve muy bonito ese pasto dorado. ¿Esos panches se insolaban así como es tú y yo? De igual manera, ahora subimos a la serranía y desde allí podemos apreciar toda esa magnitud del llano del norte del Tolima. Entonces, ¿a dónde seguimos? ¿Arriba? Vamos, vamos a subir por aquí. Está bastante dura. La subida. Pero, bueno, vamos con toda. Vamos con toda. Ya esto es puro cascado. El terreno es difícil. El acceso no es fácil. Podemos apreciar como es de empinado y muy liso. Producto de la misma roca. Roca y arena. ¡Vamos! 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 Yo lo veo, Jaime, muy complicado. ¿No hay otra subida? Pues subida, pero nos tocaría de Olvenus un poquito. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Una subida más suave, Don Jaime. Sí, nos toca. Nos va a tocar de Olvenus porque ya nos estrellamos aquí contra esta roca. ¿Damos la vuelta? Para este momentico yo miro. ¿No se puede? ¿No se puede? Yo lo veo muy difícil, Don Jaime. ¿Y por ahí por dónde va? ¿Dónde va el bosque? ¿Ustedes no se imaginan el abismo que hay aquí a este lado? Bastante pronunciado. Eso allá es bastante fuerte. Aquí estoy quieto, estoy... No me quiero ni mover porque el suelo es como mucho cascajo y se desborona muy fácil. Íbamos a subir al mirador, que era como el monumento especial de los panches. Se veía en una loma, en la parte de arriba estaba el trono. Entonces íbamos a subir hasta allá, pero el terreno muy difícil. Muy angosto entre la montaña. Entonces un caminito muy angosto y lleno de arena con piedras. Entonces cuando uno caminaba, eso se resbalaba. Cuando caminaba uno se resbalaba, se resbalaba. Y era un momento en que era muy peligroso, ¿sí? Nos asustamos, nos asustamos bastante porque llegó un momento que llegamos como a una pared y no había para subir. Cuando miramos hacia atrás para devolvernos, no había para bajar. Esto está muy horrible. Y la bajada está mucho peor. ¿Tocaba bajarse sentados? No. ¿No sabías bien el camino? No, yo siempre me subí la vez pasada, fue por el lado de allá. Entonces, ¿por qué no nos subimos por allá? Porque estábamos más cerca del... No, 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 esto, a mí sinceramente esto me parece responsable. Sí, nos toca devolvernos porque esta gran, esa muralla no nos permite subir. Toca devolvernos y pasamos por el otro lado. Yo estoy actuando. Porfa, que le ayuden al capi ahí con un palo. Ajá, ayúdenlo. Ajá, ayúdenlo con un palo que el capi está ahí. ¿Estás nervioso? No, no solo nervioso, es que ahí no hay que hacer nada. Espérate, espérate. Este palo ahí es un estorbo. ¿Sí? Sí. Lo que me da asusto es... No, no, no. Es resbalarme allá. No, déjame, vea. Dale aquí abajo. Eso, vaya bajando acá. Vaya que yo lo sé. Eso. Eso, ahí. Mira cómo estoy. ¿Ve? Ya, ahora. Ahora piche aquí. Hágale ahí, piche ahí. Eso. Ahora lo que nos subimos. No, espérate. Así a ver. Dale. Entonces, el susto, el susto de todo el equipo, el susto del director, el susto mío. ¿Sí? Hubo un momento que no sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo bajar. Y esa subida era la única bajada. Entonces, fue algo como complicado ahí. No, está muy dura, está bastante complicada. Nos toca devolvernos, bajar otra vez todo esto y dar la vuelta. Por allá es más seguro. Tiento de cola. Tiento de cola. Tiento de cola. A la mañana, en mi... Eso ahí. Eso ahí. Ya cómo estoy, ¿eh? Ya, hola. Ahora pise aquí. Háganla ahí. Ahora la ojo. No supe. No, espera. Así que a ver. Cuidado, te tumbo con esa cámara porque eso está muy difícil por acá. Entonces, nos tocó dar vuelta y bajar sentados. Bajamos sentados para podernos coger de lo que medio se podía. Bien. Ya. Ya aquí ya está más suave. Pero me puso a sudar. Me puso a sudar. ¿Estaba asustado? Bastante complicado. Sí, sí. Estaba asustado. Estaba asustado porque el abismo es grande, es grande. No, pero donde nosotros estábamos, Gabo, esa primera curvita era la dura. Porque se veía el abismo, o sea, se veía la curvita y uno medio caminaba y rodaban piedras. No, no, no. Bueno, gracias a Dios, bajamos. ¿Está peor que bajar uno de cola? No, allí la ventaja es que no hay roca, ni hay abismo. Si lo que eso no se desliza, entonces usted escude. No escude. No, nada escude. ¿Subimos o qué? Subimos. O sea, no está peligroso. ¿Qué le digo yo? La verdad. Pues la verdad, la verdad. Pues la bajada en sí, pues hay que tener precaución como todo. Hubiéramos ido con el avión, ya hubiéramos llegado. O sea, la subida es por ahí, nos tenemos que atrapar esa pared. Pero caminando. Por el borde. Está peor esa pared. No, no, no. Por ahí no fue que subiste. Entonces, no, no tenemos vida y nos vamos. ¿Por dónde? No, no, no tenemos vida y nos vamos, hermano. No, yo no voy a arriesgar a todo el equipo de Broder por ahí. O sea, que estuviéramos sin equipo, que estuviéramos sin cámaras, que estuviéramos relajados, pues no importa. Intentamos por otro lado también, pero era una pared, esa sí desde abajo era una pared como con escalitas, como escalones pequeños. Lo pensamos, dijimos, bueno, podemos subir escalando, pero ¿cómo bajamos sin cuerdas? Hubiéramos tenido cuerdas, lazos, pues de pronto se hubiera hecho más fácil. No, no hay camino. No hay camino y creímos que sí lo había, pues nos dijeron que había camino y no. El camino que hay es demasiado, demasiado empinado y de pronto subiendo es fácil, pero bajando nos podemos, mejor dicho, no podemos arriesgar el equipo, ni siquiera tanto el equipo técnico, que son un montón de cámaras que son difíciles de llevar, tanto como el equipo humano. Ya, definitivamente, Capi, es un terreno muy inhóspito. Por eso fue que los españoles nunca pudieron conquistar e invadir a los panches. Bueno, pero se intentó. Se intentó. Vamos, Capi. Don Jaime. Seguimos en... Esto es viento de cola. No pudimos subir, definitivamente no pudimos subir caminando. Algo mágico, como si algo mágico no permitiera esa subida de extraños allá. De todas maneras, con el avión sí, el avión pues desde arriba le dimos la vuelta, pasamos, pasamos dos, tres veces por un lado y por el otro y lo pudimos ver desde arriba. Hermoso. No. 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 Me gustó mucho ir a Armero porque descubrí un Armero que no es tristeza, un Armero que no es desastre, no, el Armero Guayabal es un Armero alegre, es un Armero con unos paisajes increíbles, es un Armero lleno de magia, es un Armero lindo, es un Armero para ir a pasear en familia, es un Armero para que usted lo conozca. ¡Gracias! Visita www.canal13.co, allí encontrarás contenido exclusivo de Viento de Cola. ¡Gracias! Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.